La victoria en el Handicap WPEN fue para Tanami. Bueno, Lucas, felicitaciones. Una victoria especial, no solo tu primera victoria, sino también en un Handicap. Y bueno, me gusta más la difícil, como te decía recién. Contanos cómo la viste, qué pasa por vos en este momento. Nada, ahora hay que seguir nada más y seguir como venimos. Contame la carrera, cómo la viste. Nada, la carrera, brava, pero la corrimos al milímetro. Contanos, era la idea correrla así, analizanos un poco lo que fue la carrera. Sí, sabíamos que el 3 era bravo, venían caballos difíciles, pero sabía que el caballo atrás es doble, así que bueno. ¿Y en lo personal qué significado tiene? Ahí vi todos tus compañeros, todos muy contentos. Y una alegría muy grande, ¿qué te parece? Ahora seguís trabajando más que antes. Sí, el doble. Lucas, felicitaciones y muchas gracias. Muchas gracias. Pudimos escuchar así las palabras de Lucas Berticelli, Ginete Aprendiz, que ha ganado su primera victoria y justamente en el Handicap, en la carrera más importante del día, aquí en San Isidro.